Luna, tú que la ves, dile cuánto le amo Luna, tú que la ves, dile cuánto le extraño Esta noche sé que ella está contemplándote igual que yo Y a través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad, aconsejale por favor De que pueda convencerla, te ruego Solo la luna sabe cuántas veces he mirado al cielo pensando en ti Chiquita, talismanes, con bastante ritmo y sabor Queda bonito, concadre ¡Ruja, Erick! ¡Ay, qué sueño! ¡Sí, así! ¡Sí, así! Luna, tú que la ves, dile cuánto es que sufro Luna, y dile que vuelva Vuelva, porque ya es mucho Tú que sabes en dónde está, acaríciale con mi amor Dile que ella es a quien yo más, más quiero Tú que sabes en dónde está, acaríciale con tu luz Su sendero, su sendero Porque quizás no es bueno Y así se va en dónde está, acaríciale con tu luz Y así se va en el ritmo del sur de Chile Que quizás no es bueno U subway, no es bueno No, 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 no Mira, no, no, no Aca-la, te ruego Gracias.